Hola, este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y aquí estoy transmitiendo desde el High Point aquí en Victoria en este centro comercial que es uno de los más grandes del hemisferio sur Bueno, el día de hoy les quisiera traer un tema de que yo como pastor y aún como hermano, yo creo que todos han tenido que afrontar que esto es, que han tenido en su congregación o de amigos hermanos temáticos, y de eso me refiero a hermanos que solo hablan de un tema y solamente quieren hablar de un tema, por ejemplo alguien solo quiere hablar de la escatología, otros solo quieren hablar de la apología, otros quieren solo hablar de la sana doctrina que hay veces que la definen porque sana doctrina para muchos es aún cuestionar la trinidad así que siempre hay hermanos temáticos y a mi me ha gustado lo que Ed Setzer yo he estado en una conferencia con él y he puesto hasta fotos que he estado con él él habla acerca de eso, y él da cuatro puntos con respecto a qué hacer con los hermanos temáticos mi primer punto es, algunos cristianos temáticos quedan atrapados en ideas específicas y yo o tú no tienes tiempo para persuadirlos sencillamente no es un buen uso de tu tiempo y energía debatir con cristianos temáticos en cambio alcanza tu comunidad y pastorea tu gente y continúa la misión concéntrate en llegar a los excluidos no debatir con miembros de la iglesia acerca de la escatología o neumatología si conocen a Cristo pero están atrapados en un tema van a estar bien sin ti en general no se pueden arreglar de todos modos ellos eventualmente saldrán de ella por su cuenta y cuando hablo de saldrán de ella me estoy refiriendo a que van a salir de la iglesia porque mucha gente llega y solamente quiere debatir un punto mucha gente llega y quieren debatir el tema de la gracia y nada más y piensan que todos están en desgracia mucha gente llega a la iglesia y creen que ya el Señor viene y eso es una buena cosa yo también creo que el Señor viene pero no quieren debatir otra cosa y si uno quiere debatir o cualquier otra o quiere hablar de cómo está el tiempo lo atribuyen que uno es un inconverso o un no creyente acerca de la segunda venida así que esa clase de hermanos lejos de ser de edificación muchas veces en mi vida pastoral y como también mi vida cristiana ya son 40 años de vida cristiana crean más discordia de lo que ellos pretenden hacer que crear conciencia de su tema punto número dos algunos cristianos temáticos tienen puntos de vista polémicos que no los necesitamos adaptarlos a expensas de tu iglesia o de su iglesia usted puede estar en un desacuerdo en nuestra iglesia en un grado razonable y seguir siendo parte de ella yo he pastoreado secesionistas carismáticos calvinistas y arminianos todos en la misma iglesia los temas no son el problema es que esta persona quiere que sean un problema simplemente cristianos temáticos generalmente no encajan bien en una congregación enfocada en la misión ellos tampoco quieren encajar y aquí está el problema que yo he leído últimamente y yo soy reformado soy calvinista pero veo que muchas personas que abrazan la fe calvinista después de haber sido arminianos o después de haber sido pentecostales se van a otro extremo y yo me recuerdo que cuando yo estudié por seis meses la confesión de Westminster en el seminario primiteriano aquí en Victoria aquí en el estado donde vivo habían dos pentecostales que ellos habían hablado en lenguas y ahora lo que ellos decían es que era una mentira que era una tontera lo que ellos habían creído que ellos ahora se veían mejor bueno fui a la conferencia de NTRI y me los encontré y ellos ya no están con la misa primiteriana están con la United Church y la United Church aquí en Australia es una iglesia que está de acuerdo de ordenar homosexuales estos cristianos problemáticos han sido en mi experiencia cristiana los primeros de que cuando ya se les termina el interés de su tema se van al mundo o dejan los principios básicos cristianos que siempre se necesitan para seguir en los caminos del Señor así que a mí un cristiano temático no me apantalla se lo digo ahora no me apantalla al contrario a veces yo lo siento tóxico porque son polémicos y quieren hacer pleitos en las iglesias que al día de mañana ellos se van a ir terminar yendo y le dejan a uno de pastores el problema para arreglarlo punto número 3 algunos cristianos temáticos derivan derivan de iglesia en iglesia en busca de oídos dispuestos usted no tiene que dejar que eso pase en su iglesia los cristianos temáticos les encanta debatir y mostrar sus conocimientos no es una buena administración de su tiempo tener estos debates y no están y no estás hablando del pastor siendo un buen administrador de tu iglesia dejándolos sueltos en el interior de ella usted ha de conocer más de un hermano que anda buscando una iglesia la iglesia perfecta la iglesia en la cual él o ella puede decir aquí estoy bien y muchos también es la alabanza que se me está viniendo a la mente muchos de ellos es la alabanza el tema me acuerdo en los años 80 y 90 en la iglesia el INM la restauración del tabernáculo de David eso era un tema desde que donde ibas del INM iba a visitar una iglesia eso es lo que se quería enfatizar y el apostolado por supuesto pero el tema de la alabanza que estamos restaurando en el tabernáculo que ha ido a David no tomando en cuenta la exégesis de ello lo que quería decir es que el tabernáculo de David en el texto que está haciendo referencia en el capítulo 15 de Hechos al Antiguo Testamento se está refiriendo al alcance del imperio de David o del reinado de David sobre los gentiles no acerca de la alabanza y esto se tomaba como un texto para defender el tema de la alabanza es un error grave pero este era un tema era un cristiano temático yo fui un cristiano temático creyendo en los apóstoles fui un cristiano temático creyendo en la revelación apostólica gracias a Dios Dios me quitó ese tema pero muchos hermanos siguen con ese tema y el tema los temas dañinos que estoy viendo yo no porque sea dañina el tema en sí sino las personas se vuelven dañinas es lo que acabo de mencionar el tema de la sana doctrina y el tema del calvinismo muchas personas andan de inglés en iglesia tratando de convertir a muchos a la sana doctrina una persona me escribió diciendo de que yo soy una persona dañina porque yo critico a ciertos a ciertos personajes de la farándula evangélica pero ellos son de sana doctrina y yo le hice la pregunta bueno si es de sana doctrina porque es que cuestioné la trinidad si es de sana doctrina porque es que dice ser doctor y no lo es si es de sana doctrina porque es de que es dice siendo judío y por lo tanto entiende mejor el evangelio porque Jesús es judío no sabe nada del judaísmo del primer siglo tiene un judaísmo de 1800 años después entonces todo esto toma esto se hace la sana doctrina de ahora y ese es el punto que mete mucha mucha división y el calvinismo también como repetí antes como ya dije antes muchos hermanos abrazan las doctrinas de la gracia y las convierten en leyes o sea que eran legalistas de un lado y ahora se han hecho legalistas de otro lado solo que con otro nuevo cuento otra nueva versión de su legalismo así que estos son hermanos temáticos y una última característica de los hermanos temáticos es esta algunos cristianos temáticos hablarán siempre si no los cortas es probable que se ofendan menos de que lo pienses y que es lo que se van a ofender cuando uno les dice que corten para muchos escuchar durante horas es la actitud cristiana muchos pastores escuchan hacen citas a continuación tratan de razonar y redirigir a los confundidos eso no es un buen plan y es si es obvio que esta persona ha vivido en y ha estudiado el tema mi experiencia es que la gente como esta quedan cortados todo el tiempo cortados me refiero a que nunca van a estar alegres de lo que uno habla con ellos por lo tanto yo digo gracias José por eso pero eso no es lo que nos apasiona aquí yo te animo a encontrar una iglesia que es apasionada de tus temas de interés sorprendentemente esto no suele ofender a gente y gente así han sido cortadas de la iglesia muchas veces antes de este tiempo antes del tiempo que tiene que ir así que permítanme animar y agradecer a los cristianos temáticos por su pasión y el tiempo y ánimo en encontrar una iglesia que se ajuste a sus valores por supuesto debo decir que esto es diferente si alguien viene a mí confundidos sobre un tema en ese caso podemos aconsejar y ofrecer más información en conclusión siempre debemos proporcionar orientación pero no siempre debemos proporcionar una plataforma los cristianos temáticos quieren una plataforma con usted y su iglesia ya que son apasionados de un tema no deje que su iglesia se distraiga de ser y de hacer todo lo que Dios les tiene reservado seguir adelante y hasta y haz que ellos los cristianos temáticos hagan lo mismo que ellos sigan a su nueva iglesia donde van a encontrar su paz así que les quería traer este tema muy muy importante pastoralmente hablando con respecto a los hermanos temáticos no siempre lo tenemos que soportar muchas veces tenemos que ser fuertes tanto para cuidar nuestra iglesia porque son personas polémicas personas que traen división personas que andan reclutando gente para poder así tener su base para promover su creencia que muchas veces como he dicho no es una mala creencia no es una creencia herética pero si hace divisiones acebándose en nuestras iglesias por eso también me gustaría concluir instruyendo no pero instigando también se decir la palabra pero amonestando al pastor y al líder del grupo de predicar todo el consejo de Dios para que esta iglesia no solamente se conozca por un tema hay iglesias que solo se conocen por el tema de escatología hay otras iglesias que solo se conocen por el tema de la salvación de la gracia de las lenguas de la profecía del apostolado de que yo estoy en contra de esto o contra de lo otro como bien ha dicho Andrés San Martín amigo mío aquí en el ahí en el Facebook que te conozca más bien por lo que tú apoyas y no tanto por lo que tú te pones en contra así vas vamos a ganar mucho y el mundo no va a ver que siempre nuestro mensaje es negativo pero aquellos hermanos que tienen temas temáticos que solo quieren hablar de un tema yo le insisto a que lean más la Biblia no todo es escatológico no todo es neumatológico no todo es apostasía así que yo les dejo este pensamiento mis hermanos que Dios les bendiga y gracias una vez más al apostor por la conexión gratis de internet para poder traerles a ustedes este mensaje que yo espero que a tanto los pastores como también a los hermanos laicos les ayude para poder seguir la obra de Dios donde Dios los ha puesto que Dios les bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima